esto mensaje es un vídeo vamos a hacer tenemos mucho que no somos vídeos vamos a aclarar el país del punto vamos a aclarar el punto mi gente a todos los racers y esperamos que este vídeo lo compartan toda mi gente todo lo que me siguen todo toda la gente mea y todo lo que nos sumió que lo comparta para que le llegue a todos los reyes a todos los mecánicos del país por favor que lo vamos a mandar para facebook para youtube como este vídeo para aclarar uno punto de alguno mecánico como sonido como lo que se andan hablando por ahí estamos viendo open para todo lo mecánico sea para solero sea que tenga x tenga honda tenga seje tenga 115 para todo esto no importa género siento que sea contrario machete contó nosotros no andamos sentimiento el que lo duda más tiene que tirar y casamos y una vez si la pista me gusta en su pueblo en el pueblo que la presión jode mucho juego la lata lo echamos también vamos a buscar una pista que sea buena y que nos convenga los dos y si la pista no es muy buena apartamos diferencias y lo que quieran venir aquí salvo que estamos pero también no andamos gente tenemos un motor 200 de las reglas que no sabemos también le dicen el tiburón verde para el que no lo conoce dígale algo más de eso de tiburón verde no andamos en eso de sentimiento con gente nosotros andamos estoy cansado de tirarle a todos los mecánicos casi a todos y no sé a todos porque no se puede mentir a pero casi a todos porque no tengo el número de todos y hablando personal con ellos y mandándole mandado para casar y siempre me ponen día que sigamos al día y nunca casamos nada y siempre se lo ven a redes buscando cámaras para yo la que ellos que sí que yo que soy yo cuánto y nada de nada es para decirle que yo estoy abierto con quien sea yo tengo un cg 300 abajo y 200 arriba que lo echamos cuando yo diga tenemos uno y medio aquí también que lo echamos también y en 200 yo lo he hecho cualquier metro porque se está parado ahí en 30 nada más eso lo he hecho yo hasta todas las semanas para que esté claro que estás conmigo todas las semanas con raro ochi marichal ya yo estoy alto de hablar contigo personalmente ochi marichal y no hay forma contigo ya tú me vas a caer de tu manera tú me dijiste a mí que le pusiera cabrón el 36 de mío que tú me lo vas a echar 115 le van a echar 700 metros esto con 115 es tuyo desciende para abajo a la regla que tú que tú ponen 115 se unen tanto y están de 200 le va a echar y yo tenía cabrón 32 me dice pon 30 y después dije que no hay de potencia y también lo pone cabrón 30 y se bajó esa carrera acuerda que tengo un motor para ti que tú me hiciste hacer que si voy a 300 abajo y 200 otro lado y tú me hiciste que yo sé mi libre y te volviste a ese equipo de chance de que yo te lo veo una raíz de atrás también interruchamos a mi metro como tú lo va a echar con color para que te claro no tenemos sentimiento con gente conoce 200 reglas y vengo con tu aire como tú quieres que tú te echando ahí no le pare eso y hoy ya tú sabes ponte para eso que ya y no te pongas guapo que eso de carrera yo lo que quiero que cobramos pero veces estamos alto de de hablar contigo más comandado y personalmente contigo ponte para mi hijo robert también está pedido mucha carrera conmigo y no sé que lo que te pasa y te quiero la revancha y no sé qué pasa yo sé que pongo condiciones y yo no te aporto condición a ti tú yo no estamos poniendo de acuerdo pero nunca nos podemos de acuerdo dice que mecánico es que gana que pone las reglas pero yo no soy así nada a mí lo que me gusta que nos pongamos de acuerdo a los dos porque a mí lo que me gusta correr en miguel y que dice eso que pone la regla es que no quiere correr yo no ando en eso no me gusta buscar en la forma que se coja es lo único los de 48 estoy cansado de tirar de guango a ti y le he tirado a todo esto siempre viven para talía no sé que no sé qué lo que pasa me dijiste que no tengo algo más que más que se o qué que después si yo fuera como que tú sigo con esto con algo me voy a probar como que me acata de más que me somos pana full hasta la muerte como que pero su moto de más que me de mi amigo mío por aquí no te involucra hoy y de esos pataleos que no tienen que ver tú te promote como tú tienes que ver tú tienes que ser muy bueno y que gane este más bueno nadie más que nadie que en el lima estamos parado también tú dices ahora contiene piloto porque dice que te vamos a montar los motores y que ahora no tiene piloto pero tú eres un piloto donde para eso donde para eso que corremos que en el mismo también que estamos para correr más bien cuando tú quieras correr tú sabes las reglas que van a correr tú vas aquí corramos que yo bajaba dos veces para allá abajo porque te sabes tu frenas corramos pero pongamos límites de arranque podamos correr mismo corrimos también además no correr que nos cuadramos los motores que nunca se fueron pero pongamos límites de arranque porque no vamos a estar amaneciendo ahí para arrancar entiendo bueno mira sandy en tizan día y de después ya arriba de san cristóbal sandri no andamos en el cámara lo que queremos correr como hemos hablado ya personalmente un puesto de acuerdo de moral de este tema tú estás como pataleando no sé lo que te pasa tú sabes que yo lo que me gusta correr y tuvo común y casarte de una manera y aceptarte desfiles de gracia pero cuando va a correr conmigo me la pone estuvo en china de todas maneras siempre pataleando no que se puede que también por último en una casa de que a mí que cambie piloto que monta otro piloto tú no puede mandar una gente que monta otro piloto cada quien tiene su piloto si tú quieres hacer una carrera limpia hacemos limpia pero cada quien tiene su gente de monta su piloto nadie está poniendo conexión al piloto y los motores son para echar los motores no son para tener los guardados yo ese moto no lo hice para tener los guardados ese moto yo tengo así gracias a kenny lima porque kenny me ganó tres veces y ese moto yo le hice fue gracias a kenny lima pero es porque ya está hecho kenny lima de pataliano también willy ulibatro estamos obviamente la revancha cuando tú quieras también willy ponte para eso que yo toda la revancha donde íbamos a correr ahora el sábado en el cruce y estamos viendo como quiera podemos ganamos sigamos corriendo que yo no ando en eso debi duramos mucho para casar con debi porque debi me ganó esta carrera y y duró pila y barajando y barajando hasta que ahora para que encontró dos números y caso ahora vamos a ver si sigue corriendo de ahí para allá vamos a tratar de ganarles porque pido gane como quiera como que se anda huyendo vamos a ganar cual otro margen nos falta ellos ellos hay pila de gramado lo dicen con diga mara diga cuáles son los que falla para que la pez de mecánico más de ahí del país que le gustan hablando mira esto 4 mil pesos señores está bien que son de calle los motores pero cuatro mil pesos esto yo viajé 4 mil pesos yo estoy con eso por el patrón mío porque el patrón fue que me puse para eso pero pues no decirle que no no se lo sentí más porque dime tú que no va a hacer pero como yo acoger señores de que un polo para otro y tiene tanto gusto de que nos ganaron que ya tú sabes que esa calidad por del uve sacamos como un motor fue quiere que le saque por del uve con ese pase vamos a ver como usted corre está mecaniquito mecaniquito no mecaniquito no ese es lo mismo el otro y sin la flauta que le dicen el campesino también ven para quedarte un sonidito heavy aquí tú me ganas con un sonido heavy ponte para eso vamos a hacer todos esos motores que tú corrieste con culebra y te pusiste a hablar por las redes que que más no es que yo correcta con manuel con quien sea te llamé de una persona que lo sabe que tiene un mensaje ahí para que corrieron el juego casamos y van como 34 jueves y todavía no nada ponte para eso que corramos también no ando en chismes señores yo ando en que se casen los motores y los sueltos tuve que quiera correr en el país que tengo un motor que lo haga nada más tienen que tirarme a mí estamos corriendo nos pongamos de acuerdo a las reglas de ustedes ni las reglas mías nos pongamos de acuerdo oyeron para que lo sepan para que todo todo se lo claro para que lo sepan no a la regla de usted ni a la mía si usted tiene esto yo tengo aquello para darme diferencia lo que hacemos como lo hacemos y buscamos la vuelta para que el que se ve el que tiene motores tiene que tener valor para echar los motores no se hacen para tenerlos guardados los motores hay que hacerlos para echarlos y queremos hoy no gusto entonces que quiera hoy que llamo que tire o que suba un vídeo que haga lo que sea pónganse para nosotros que nosotros estamos open el año entero nosotros no andamos sentimiento con gente tuve que tengo un motor obtengo cualquier motor que quieras ser la máquina que ponerse a hacerlo tirarme y no podemos acuerdos que a mí lo que me gusta es correr correr que el motor ese yo no pongo nada de huevo yo ya la feita lo he hecho hasta que no sirve lo he hecho vamos que la mano lo he hecho y se apagó y no sirvió pero si no tengo frente y corre vamos para que estén claro y lo voy a demostrar la echamos de 20 en adelante 30 40 porque tampoco esta vez no le voy a poner el límite de dinero a gente porque hay gente que primero orgullosa que si no una carrera con 200 mil no la echa no o si no una carrera con 10 mil pesos no yo no voy para allá no la echa no de 20 en adelante una carrera de saludable 20 30 40 50 80 100 150 yo cojaron y te sí se mueve con un chico con un chico me atrevo a casa de 20 y corramos con más de 100 120 130 mil pesos con 148 si bien aquí yo le hago una carita con 20 que pase de 150 y si corramos en el pueblo de ellos le casamos 10 y corramos con más de 30 40 mil pesos porque voy a ser que en el pueblo de ellos como correr si partimos diferencias la ponemos como decían también y hemos hecho cualquier metro no como hay mucho mecánico quiere decir va para acá abajo que nada más corren a 400 para acá arriba nada más corren hoy y como es a mí y a mil y pico y yo tener medio yo corro con este a mil con el que a mil 500 con esta 400 700 600 yo no tengo límite de que de metro como se pone todo mecánico como está con su vida bueno no tenemos a ver de que el cambio en dos países no de eso y a este y a este ya no salió aquí se sabe mi gente estamos activos ya te sabe le voy a enseñar el tiburón verde ahora para que lo vea le voy a enseñar el tiburón verde ahora mira ese le llaman el tiburón verde ese ya conocen ese tiburón verde 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 no lo voy a enseñar mucho porque no pueden ver muchas cosas buenísimo dame a enseñarle el tiburóncito ahora mire como que lo tengo el tiburoncito ese es el tiburoncito de Bantrol BPR ese es el tiburoncito y ese es el de Hochi ese es rojo ese es rojo el de Hochi mire como lo tengo mire como esta esa imagen esperando que Hochi se decida casar o cualquiera que tenga su motor 300 abajo y todo de 200 cilindro 200 y todo eso y ese otro tenemos ahí de calle esa imagen también y los otros están guardados por ahí thank you así que ya saben mi gente pónganse para eso nosotros lo que queremos es correr y correr que se corra que se corra vamos a encender las pistas y movimientos races que es lo que pasa esos dueños de motores esos dueños de motores que dicen que que a veces los dueños quieren echar los motores y los mecánicos le montan una baña y el otro no quiere eso es mentira si me tiran a mi si me tiran a mi estamos corriendo de una vez ya lo saben ni como usted quiera ni como yo quiera buscamos la forma que se de el evento ya lo saben compártelo por favor mi gente compártelo por favor mi gente compártelo en ese video para todos lados para que le llegue a los races ya ustedes saben Manuel Race7 la página que está acabando con todos los races ahora mismo con la mayoría de páginas no llevan una con ninguna página pero el otro es de los míos le agradecemos le agradecemos todas las páginas porque nos llevan presente pero hay una que no nos llevan pero también le agradecemos como quiera pero el más mío mío de todos es el otro es el otro es el otro vp racing el que se ha estado diseñado de movimiento ahora mismo ya ustedes saben pero yo les dejo un saludo a todos todas esas páginas que siempre hacen llegar los videos a todos los races del país pero siempre cuando te van a subir un evento siempre les voy a decir algo a alguien del país primero carren bien cómo son las carreras para que después la suban como son no la suban de una vez fue un fulano que eso trae otra vez la segura bien y después entonces te pone lo que es para que los buches no estén loqueando porque eso trae confusión se les quiere todo y todo es gratis bye